¡Suscríbete al canal! ¡Ay, amor, pará! Tengo el rodete. El matrimonio... Hola. Ay, ¿qué pasó? ...es la principal causa de divorcio. Hay gente que vive de la transa, está oficializado y nadie dice nada. Me quiero separar. De espaldas y mirando la pared, decís las tres palabritas y te vas. Me quiero separar. No vas a comer la pasta tenso. Cuando lo agudo a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza, te lo juro, no puedo. Vos, pibe, lo que precisás es alguien como el Cuervo Flores. ¿Quién es el Cuervo Flores? Qué lindo te queda el pesimismo. El Cuervo Flores tenía algo en la piel, en la mirada. Bueno, no disimulaba lo que quería, ¿entendés? Eso a la mina les encantaba. Es así que la sabía bien. ¿Este es Flores? Sí. ¿Flores, Flores? Ajá. Ahí está arruinado. Es Diego, el tenso Polqui. Estoy casado con Andrea Latana Ferro. Me quiero separar y no puedo. Por eso lo vengo a ver a usted, que tiene amplia experiencia en la seducción, para pedirle, por favor, que seduzca a mi mujer y no para hasta que ella se separe de mí. ¿Cómo sos con ella en el sexo? Sinceramente, ni me acuerdo cuándo fue la última vez. ¿Tú trae de mí? Collerismo, exhibicionismo. ¿Qué es eso? Cambio de rol. Activa, pasiva, propone. Bajá la voz, me muero. ¿Vos le pediste al gordo, Flores, que me seduzca a mí? ¿Es eso? No se tiene idea que sos un hombre solo. Pero a veces... Es la mujer de mi vida. El amor es para toda la vida. Adrián Suar. Valeria Bertuccelli. Hola. Un novio para mi mujer. Entonces, ¿ustedes ya están separados? No. Sí. No. No.